Con el objetivo de trabajar en conjunto y buscar más mercados, que unos 60 productores de cabras y ovejas se unieron para conformar la cooperativa de especies menores. La asamblea constitutiva se realizó en el auditorio del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Pérez Celedón. Muy dispersa en la actividad, entonces sabemos las bondades que tiene, que tiene estos productos de carne cordero y de la leche de cabra, pero desgraciadamente al no estar organizados no podríamos mejorar nuestra actividad. No podríamos mercadear, no podríamos comercializar y entonces la idea es que con esta cooperativa se faciliten muchas cosas, para ayudarle al productor de estas especies y eventualmente tener una mayor entrada en sus actividades. Consideran que hay muchos productores pero que trabajan cada uno por su lado, por lo que es importante unirse y hacerlo en equipo. Otras actividades como huevos de codorniz, faisanes, otros productos que tal vez la cultura nuestra tica no está acostumbrada, pero ya se está viendo que hay mucha influencia extranjera que sí consume estos productos y eventualmente nosotros podríamos ser influenciados por esas actividades, por esos extranjeros a que nos enseñen también a comer esos productos que son realmente saludables, ya demostrados y además que son como el pavo exactamente y que ahora ya las fincas no son tan grandes como hace unos años atrás y entonces son actividades productivas que permiten desarrollarse en espacios reducidos. Este proceso de conformación inició en noviembre anterior con una serie de capacitaciones y con el apoyo del MAC, esperan salir adelante. Esto se empezó en el mes de noviembre con una capacitación técnica por parte del MAC, en donde se mencionaron algunas técnicas de manejo, en la parte caprina y ovina, después tuvimos otro encuentro en la ESE donde un productor, Alberto Rojas, en donde se definieron muchas cosas, entre ellas la reunión de hoy, se definió también hacer la cooperativa y echarle... La idea es trabajar en conjunto. La idea es trabajar en conjunto. Yo le digo a la gente que la parte más difícil de todo es esto, organizarse, porque la verdad es que ya todo está estructurado, como decimos, no hay que inventar el agua tibia, ya el agua tibia está inventado. Con la cooperativa conformada esperan buscar más mercado.